¡Suscríbete al canal! No conocía la ciudad hasta que le ocurrió esto. Adelante con el reportaje. ¿Tú qué estabas haciendo el 17 de junio del año 2009? Estaba acá en Lima, trabajando en la decoración de esta casa. ¿Qué otra prueba mostraste tú para determinar que el 17 de junio estuviste acá en Lima? El pasaje de mi vecina, porque ese día yo le ayudé a subir su equipaje. Ahí está la fecha, incluso, 17 de junio. Imposible que haya estado en dos lugares y estaba en Lima ayudándole a ella como podría estar en Tangna, ¿no? ¿Y esto qué es? Esto es de mi computadora que estaba malograda y estaba haciendo los cambios pertinentes. También tiene la fecha, pues, 17 de junio, ¿no? Esta es la siniestra historia de una mujer a la que un día le tocaron la puerta de su casa. La tacharon de ladrona. La obligaron a tomar un avión para responder por un crimen que jamás cometió. La detuvieron por 15 días en una comisaría. Y a la que sin una sola prueba en su contra, pretenden mandarla 30 años a la cárcel simplemente por llamarse Verónica. La señora cuando se lo viene a alquilar, ¿qué nombre le da? ¿Verónica? Me dijo Verónica García. ¿Ella señora no es ella? No, pues, no es ella. Pero a ella le están acusando de ser... Debe ser por el nombre, será. El fiscal está pidiendo que me den 30 años de cárcel y yo nunca he viajado, yo nunca he venido, yo no la conozco señora, nunca he venido a esa ciudad. Yo he estado ahora con la señora, la dueña local, he estado ahora con el vigilante y los dos me aseguran que ninguno de ellos dijeron si ella es. ¿Eso es un indicio razonable según el nuevo Código Procesal Penal? No. ¿Así estamos manejando las leyes en nuestro país? No, 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 es que no había ninguna irregularidad a mi criterio. ¿Cómo que no había ninguna irregularidad, doctor? No, 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 no. Se les indujo a incriminar a una persona que no tenía nada que ver. ¿Pero qué, se metieron en la computadora a buscar a cualquiera? Sacaron, claro, ha sido así, ha sido así. No hay ninguna garantía, te acusan de cualquier cosa y fuiste tú, ¿no? O sea, tu mayor delito es llamarte Verónica García. Sí. Era la noche del 18 de junio del 2009. La avenida principal de Tacna estaba casi vacía y tres delincuentes armados y encapuchados se mantenían escondidos al interior del local 221 de las Galerías El Rey. Este es el stand 221 de propiedad de la señora Yampaso Yufra. Ella cuenta que el 17 de junio del año pasado una señora de nombre Verónica García llegó hasta este lugar entre las 7 y 8 de la noche y le pagó 300 dólares por el alquiler del local. El punto objetivo era el cajero automático del BSP que estaba instalado en esta ubicación. ¿Dónde estaba exactamente el cajero? ¿Dónde estaba? Aquí exactamente. A las 11 y media de la noche, apenas aseguraron que no había nadie más que los guardianes al interior de la galería. Los ladrones salieron de su escondite. ¿Cómo así lograron frustrar el robo? En ese día estaban dos vigilantes de noche y tres trabajadores en la parte de adelante. Uno de ellos se escapó y tomó auxilio, ¿no? O sea, me llamó a mí, me llamé a 105 y de poco rato se construyó. Luego de que los delincuentes huyeron de la persecución, a la policía no le quedó otra que tapar su ineficiencia, creando una ridícula historia basada en lo poco que según ellos pudieron averiguar. Lo único que tenían era el testimonio de la dueña del local que ni siquiera recordaba el nombre completo de la mujer que le había alquilado el negocio y este absurdo recibo que extrañamente apareció casi dos meses después, a pesar de que en una primera manifestación la señora Jean Paso Zufra admitió no haber suscrito documento alguno con la tal Verónica. Ella denuncia a las 10 de la mañana. ¿Ya? ¿De qué día? Del día 18, me parece, están los documentos. Ok. Ella denuncia a las 10 de la mañana y la fiscalía le da a la policía mi ficha a las 9, impresa a las 9 de la mañana, antes que la señora denuncie. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y de dónde sacaron tu nombre? Claro, ¿de dónde lo sacaron? Un mes después, en julio del año pasado, un efectivo llegó hasta Lima en busca de Verónica Lucrecia García Zapata. Es una notificación, ¿una notificación? Le digo, no entiendo oficial, es una notificación por un delito en Tacna. Yo pensé que era en el centro de Lima, le digo, es una equivocación porque yo no voy al centro de Lima. ¿Ah, tú pensaste que era la avenida Tacna? Sí, pensé que era la avenida Tacna. Y mi mamá me dice, no, señorita, esto es en la ciudad de Tacna, en el departamento de Tacna. Y yo le digo, error peor, porque yo jamás iba a Tacna. Entonces, ese documento yo no se lo firmo porque no soy yo. Acá ha habido una equivocación. No, señorita, tiene que firmarlo porque si usted no lo firma, la siguiente vez que yo venga, yo la tengo que detener. Acá hay un tema de fiscalía y usted necesita un abogado. El 9 de agosto, a Verónica no le quedó otra que abordar un avión y viajar por primera vez a Tacna. Piden un médico lejizo, pero ¿para qué miren médico lejizo? O sea, qué horror. Yo en Lima tengo doctora y la mujer, como todos. Y me dicen, no, médico lejiza. Y colabore, señorita, porque si no, deja que la revise, que la revisen en presencia de su abogado. Y si no deja que la revisen en presencia de su abogado, pues que la revisen en presencia de los oficiales. Pero de que la van a revisar, la van a tener que revisar. Y se ha trasladado en una camioneta de la policía para ver a un juez, para que me dé una libertad. O sea, ¿qué cosa es esto? Es una locura. Según la policía, Lourdes Jean Paso Zufra, 221 y dos guardianes de la galería habían reconocido a Verónica a través de una fotografía de Reñec como la mujer que alquiló el stand donde se escondieron los cuatro delincuentes. Lo increíble es que a pesar de que cuando la empresaria estuvo cara a cara con los denunciantes, ninguno la señaló. El fiscal Juan Eloico y Aponce, en vez de archivar el caso, le chantó tres delitos, asociación ilícita para delinquir, tenencia ilegal de armas y robo agravado. Imagínate la confianza de la que yo gozo por mi trabajo. Me dejan en la empresa, toma la llave, haz lo que quieras. Imagínate cómo me han perjudicado esas personas poniéndome cargos tan fuertes. Robo agravado, robo aquí, ¿cuándo? Pero el asunto no terminó y Verónica García Zapata, según nuestro flamante Código Procesal Penal, podría pasar los próximos 30 años de su vida en prisión. Entonces, solo quedaba pedir ayuda. Primero al congresista Renzo Reillardo Y después a nosotros.